y después de un rato andando por el monte por por caminitos con las bicis con unas cuestas impresionantes pero bueno la bicis eléctrica funciona como un reloj suizo la maría y subiendo subiendo así la cuesta así ahí con el piñón 1 ahí tal que te pego pero oye genial y llegamos aquí fijaos qué vistas qué pasada estamos en Alesún y en mitad del camino te encuentras con un árbol caído fijaos aquí uno como se ha entretenido y llegamos a todo lo alto alucinante aquí tenemos vista casi 360 grados y mirad qué bonito y esto es Alesún y esto es el centro de Alesún lo más pintoresco aquí y esto es el centro de Alesún lo más pintoresco de aquí la estatuita aquí del marinero es una cosa que es curioso no 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 eso parece un cuervo yo no he visto cuervos en mi vida hasta que he venido al norte de Europa que se ven un montón fijaos antes de que se vaya se fue aquí está pues limpiando el pescado supongo ese es el que lo ha traído y esta es la que lo limpia si no lo ha traído que subieron esas escaleras. Hola, hoy me voy a dedicar a cocinar, así que bueno pues nada, para empezar voy a hacer un pisto. Lo primero que voy a hacer es un pisto y luego bueno pues voy a hacer también una carne guisada, o sea tener comida un poco para pues casi para 4 o 5 días, que también luego es muy cómodo llegar a la autocaravana y tener la comida hecha, porque si no al final tendemos a lo fácil a las cosas a la plancha. Así que bueno pues lo dicho, empiezo por un pisto. A mí me gusta mucho hacer el pisto con pimientos de colores, no sé si está más rico o no, es cosa mía. Así que ahora cuando yo termine de cortar la cebolla y el ajito, pues mi marido se va a entretener mientras tanto en cortar los pimientos. ¿Cómo vas a recetar? Bueno pues yo he echado los pimientos y la berenjena, me falta echar el calabacín y el tomate. Qué bien cortado está ese calabacín, ¿verdad? Hombre, claro, lo ha cortado todo mi marido. Bueno pues cuando ya está medio hecho el pimiento, la cebolla, el calabacín y la berenjena, pues le voy a echar el tomate triturado. Cuando esté medio hecho, la mitad, lo voy a meter en un tupper para hacerlo otro día con otra cosa. Hoy le voy a añadir ese pollo que ya tengo ahí aliñado para comer pisto con pollo porque tenía ahí unas pechugas. Y así pues lo hacemos con eso. Ahora, una cosa que sí que os quiero comentar es que estoy impresionada con la campana, ¿eh? Porque no sé, me parece una campana tan pequeñita, tan sin despreciarla, pero que a mí al principio me parecía tan poquita cosa y cómo absorbe. O sea, yo me imagino que es porque, claro, como lleva la salida tan directa a la calle, porque la campana que yo tenía en mi casa, claro, desde la cocina hasta donde estaba la salida, pues claro, iba un tubo estupendo, muy largo. Entonces yo me imagino que tiene que ser por eso, porque tiene una salida muy directa a la calle. Pero es que es una pasada, es que estás cocinando aquí, que llevo ya un buen rato y en la autocaravana no voy a comida, ¿verdad? Fuera de la cocina. O sea, que me llama la atención. Represión de las dos de la tarde. Eso. Mientras le doy una vuelta al pisto, os voy a contar dónde he puesto el rollo de cocina. No sabía qué hacer con él, porque colgarlo aquí me molestaba. Si lo cuelgo aquí, cada vez que bajo la cama, un lío. Al final me di cuenta que tengo un espacio muerto ahí arriba, que queda perfecto. A lo mejor cuando lo pongo nuevo, lo tengo que aplastar un poquito, dependiendo de qué rollo ponga. Pero es que fijaros, es que es la medida justa. Así que, un sitio perfecto. No se mueve. Y súper a mano. Voy a sacar la mitad. Más o menos. Con unos huevos fritos, eso tiene que estar de muerte. El próximo día, hoy te toca con pollo. Hoy pisto con pollo, pero el próximo día un huevo. Un pisto con unos huevos fritos por encima, así con su puntillita. Como me gustara a mí. Y una buena copa de vino. Y de lujo. Y ni tan mal, como diría la gente joven, ¿no? Ni tan mal. Ni tan mal no. Y tan... Tan bien. Vale. Vamos a dejarlo que se enfríe. Y a esto le vamos a añadir el pollo. Que aún así, si nos comemos todo esto, vamos que no. Ya te digo yo que aquí hay comida para otro día. Bueno. El comer y el rascar todo esto es empezar, ¿eh? Sí, pero no. Aquí hay mucho. Y ya está, ¿no? Y pisto con pollo. Ya os contaré qué tal. Con un vasito de vino. Con un vasito de vino. Al tajo. Bueno, pues después de comer, al final me ha quedado pisto con pollo para acompañarlo otro día. O con pasta o con arroz. Y aquí, pisto solito. Para unos huevos fritos que a mi marido le encantan. Y así ya, pues esta semana, son dos días que tengo la comida hecha. Y ahora voy a continuar con una carne guisada. Ahora voy a continuar con una carne guisada. Pero esa la voy a hacer en olla express. He puesto cebolla. Voy a poner un poquito de ajo. Una zanahoria. Un pimiento. Y la carne. Así que bueno, empiezo por sofreír un poco la verdura. Ya sabéis que yo para el ajo siempre utilizo un prensa ajos. Porque luego no me gusta encontrar los trozos de ajo. Y además es curioso, pero desde que hago esto, a mí no me ha repetido más. Así que si queréis en la descripción os dejo donde lo he comprado. Yo creo que ya os he contado mi costumbre de meter las verduras, según cuáles, en plásticos en la nevera. Pero es que esta zanahoria igual. Pimiento ya no me queda más, pero zanahoria me quedan otras dos todavía. En los tomates también van muy bien dentro del... Bueno, yo diría el tupper, pero me refiero al envase de plástico. Una idea de María. Voy a echar un chorrito de vino, de cocinar. Lo dejaré cocer un poquito para que evapore el alcohol. Una pastilla de caldo, de carne. Le voy a echar un poquito de agua. Y ahora ya la cierro. A ver. Le coloco un poco. Aunque va a dar igual ya se colocará ella. Cierro la olla. Bueno. Vale. Y cerrada. La verdad que esta olla es una maravilla. Yo la probé primero en casa. Y... Y es una gozada porque cocina muy rápido, con un poquito gas. Y claro, aquí ahorrar GLP también es importante al precio que está. Y sobre todo, pues, que tampoco suelta olores mientras se está cocinando. Así que bueno, os puedo dejar el enlace en la descripción. Y ya podemos quitar la campana porque la olla ya no suelta olores. Pues carne hecha. Así que ya tenemos la comida de otro día. Y con esto ya tenemos la comida de tres días. Bien, ¿no? Bien. Otro día es que aunque lleguemos tarde a comer... Claro, cuando terminemos haciendo un huevo frito o un yo que sé a la plancha vestido de verde. Sí. Huele bien. Sí. Pues ahora hay que preparar la cena. Y ahora la cena. Como lo he cocinado bastante hoy, pues a la hora voy a hacer un champiñón para cenar. Pues vamos, por ello. Este es el aparcamiento de Bud. Bueno, es un área de autocaravanas y aparcamiento. El área está ahí enfrente. Y todo esto es parking. Aquí llevamos tres días. Y está genial. Tenemos ahí el puertecito. Que es donde yo me he iniciado con lo de la pesca. Aquí en Noruega. Tuve suerte. El primer día pillé un pececito. Y el segundo día pillé tres. Las caballas y un pez. Que no sé cómo se llamaba, pero está buenísimo. Y aquí está para hacer todos los servicios. Lo que es en sí el área. Es agua. Es agua. Agua dulce. Potable. Aquí hay baños. Y ahí enfrente. En el edificio aquel donde está la furgoneta roja. Allí hay un baño. Tiene ducha. Y también tiene lavadora y secadora. Que bueno, que no viene a ningún lado, pero está ahí. Así que nada, escuchar como información. Creo que está bastante bien. Tiene una cajita donde se dejan las 20 coronas que cuesta hacer el servicio. Y ya está. Y fenomenal. Aquí donde está la lavadora y la secadora. Que es un baño. Un baño y tiene lavadora. Tiene secadora. Y aquí tiene la cajita donde le dejas el dinero. Ahí arriba vienen los precios. Es una lavadora y una secadora de las de casa. Aquí viene la caballita del día. A ver. La caballita del día. Tonta, más que tonta. Hoy estamos solos aquí en el parking. Y esto. Y esto tiene pinta de ser algo de cuando la guerra bunkers o cosas de esas. Ahí arriba hay algo más interesante. Vamos a volver a verlo. Efectivamente. Esto está relacionado con cosas que quedan de la guerra. Que hay un mega cañón. Y ahí arriba se ve un búnker. Vamos a verlo. La chalida de arriba. La chalida de arriba. La chalida de arriba. Pues sí, hay un búnker pero está cerrado. Y luego hay toda esta cosa aquí. Que no sabemos qué es. Otro cañón ahí. El caso es que aquí hay unas gradas. Aquí tiene que haber estado otro cañón como el del otro lado. Pero bueno. Y fijaros la vista que hay desde aquí arriba. Como en todos los otros sitios de aquí pues. Preciosa. Rodeados de mar por todos los lados. Rodeados de mar por todos los lados.